Llenaba espacios inimaginados Un solo beso lo podía todo Hacía que el mar de algún extraño modo Y si era caso Llegaba a sitios donde nunca antes Había pisado corazón alguno El paraíso de los inmortales Lo vimos juntos Era capaz de transformar la luna En un espejo para ver su cara Llenar de estrellas una noche oscura Con su mirada El solo roce de su piel de seda Y esa manera tierna de acercarse Podrían hacer que yo me convirtiera En un presa fácil Nunca imaginé que se podría amar así El cielo estaba al alcance de sus labios Nunca imaginé que alguien así podía existir Alguien capaz de transformarme en un esclavó Nunca imaginé que de la forma en que llego Iba a marcharse el día menos pensado Con mi corazón Entre sus labios Era capaz de transformar la luna En un espejo para ver su cara Y llenar de estrellas una noche oscura Con su mirada El solo roce de su piel de seda Y esa manera tierna de acercarse Podían hacer que yo me convirtiera En un presa fácil Nunca imaginé que se podría amar así El cielo estaba al alcance de sus labios Nunca imaginé que alguien así podía existir Alguien capaz de transformarme en un esclavó Nunca imaginé que de la forma en que llego Iba a marcharse el día menos pensado Con mi corazón Entre sus manos Nunca imaginé que de la forma en que llego Que de la forma en que llego Iba a marcharse el día menos pensado Con mi corazón Con mi corazón Entre sus manos En un de losios Cuantos 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 Cuantos